Estamos en contacto. En grupo, en grupos, en grupo. Y estamos en contacto. Esto es el poder de las hombres. Es el poder público, porque es un poder de las uñas. Vamos a seguirnos. porque también te han cambiado, no vas a estar en el sistema de resumen, pero estoy en el proceso de alta, en el caso de la humanidad, en el caso de la humanidad, cuando te cuidas que te cuidao, la cuidao más rápido, lo que nos dice que en el momento de la humanidad, en tuve la humanidad, es que lo que me da en el momento de la humanidad, Entonces, que es el caso de la muerte de los ciudadanos que nos presentan, es el caso de los ciudadanos que nos presentan en el momento, no sabemos que todas las tratamientos de los ciudadanos, sino que es el caso de la muerte de los ciudadanos. Y, también, la parte que se descanse a los ciudadanos, realmente, no lo que pasa, no se puede hacer, pero, como es el modelo de la muerte, que es un forzado en la gente y en el mundo de la cultura. En nuestra época, en la zona de la comunidad, en la zona altra, en la zona de la zona, que también está en todo tipo, y que nos vemos aquí en el proyecto de zona. Estamos, un poco más que es el mundo más que tenemos, en las casas, desde hoy, que estamos todos, en los dos países ya, los que nos han dejado, en tantos años de vida, en los que nos han dejado, en las que nos han dejado, Gracias por ver el video. En el plan de operaciones en el cual daremos información preventiva a las delegaciones, así como a la cabecera municipal. Tenemos ya proyectos informativos en el cual ya va estrictamente especificado algunos terrenos que hacen quemas sin control. Igual la temperatura constantemente está subiendo y ya son prohibiciones totales en la quema en ese tipo de temporadas. Además, nos puedes platicar para que la comunidad esté enterada de cómo está operando actualmente la unidad de protección civil y bomberos de nuestro municipio. Actualmente estamos trabajando al 100%, tenemos tres unidades, dos ambulancias, estamos trabajando en las delegaciones con medidas preventivas, igualmente lo mencioné. Estamos con el personal de un aproximado de 20 elementos, divididos en dos turnos de 24 horas, así como áreas administrativas, mismas que trabajan de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y si se requiere del más personal, el área administrativa entra como área operativa. Después de las diferentes festividades que se han tenido en nuestro municipio y en las localidades como Platanar, ¿qué planes operativos fueron los que se llevaron a cabo? En el plan operativo Platanar, una semana anterior estuvimos trabajando en llevar medidas preventivas con el delegado, informándole. Las medidas preventivas necesarias se tienen que llevar en este tipo de festividades porque hay una acumulación bastante de personas y llegan a tener accidentes. Por fortuna no hubo ningún accidente, gracias a las medidas preventivas que se tomaron por parte de Profund Civil y de las personas ahí que viven en la población, en la delegación de Platanar. Y trabajamos en coordinación una unidad municipal de Cuauhtémoc, Colima, así como Tránsito y Vida del Estado y Policía Municipal. Escultura es el arte de moldear, tallar y esculpir algún material que sea conveniente para las diferentes obras que se realizan. Tenemos una entrevista con el escultor de nuestra comunidad, Miguel Ángel Mejía, que nos hablará un poco acerca de los diferentes animales y fauna que se han colocado en la entrada de nuestra ciudad. Vamos a verlo. Estamos haciendo la elaboración de la estructura de lo que viene siendo un venado. Esta viene siendo una pieza más de la fauna de Tuxpan. Es una obra de la cual se va a colocar a la entrada, a lo que viene siendo el ingreso, donde están los demás animales, el cual es una ardilla, dos ardillas, perdón, una liebre, un tejón. Este va a ser el venado. Su tamaño es un poco más grande de lo normal. Esto para que se pueda apreciar, el terminado de la figura va a ser el mismo de las demás piezas que están en la entrada, con la misma textura. Este trabajo ya lo elaboramos a base de plantillas y de anillos, el cual vamos conformando por partes. Se va seccionando y se va armando el esqueleto de lo que viene siendo el venado. Y ahorita ya lo que estamos haciendo aquí es terminar lo que viene siendo la cabeza del venado. Vamos conformando las partes y vamos a ir terminando conforme lleva la estructura de lo que viene siendo la cabeza del venado. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias.